Hola gente de youtube, me compre 3 cajas misteriosas y vamos a ver que mierda me traen Vamos a hacer un unboxing de las cajas, es la misma caja que compre la otra vez, solamente que compre 3 Original deluxe, que supuestamente, osea todas las cajas que compre aca son cajas buenardas Todas son las mas piolas que habia en la pagina Asi que, supuestamente tendrian que haber full cosas piolas Ah bueno, algo que no les mostre, que compre para el video de comprando cosas que vi en tiktok Vieron que habia comprado esta mierda, bueno la estoy usando amigo, es re practica Limpia la camara, esta camara esta sucia Ahi esta, primera caja, vamos a abrirla Muy bien Gente, primera caja, voy a ir sacando cosas, estan como las cosas envueltas siempre Me gustan estas cajas, amigos fuera de jodas son alto regalo de cumplaño esto Os explico porque, porque no sabes nunca que regalarle a una persona Y esto es literalmente la definicion con no saber que regalar y regalar algo re piola Asi que nada, primera cosa Que es esto amigo? Que poronga es esto? Ah es para colorear amongas, bien Alguien quiere un librito para colorear Primera cosa que salio en la, en la primera caja misteriosa What the fuck is it? Amigo que es eso boludo, no lo puedo creer Ey esta bueno boludo, esta bueno el para colorear acá los amongas Muy bueno el librito, lo quiero Ok, ahora estan todas las cosas envueltas Tenemos esto acá, tenemos esto acá, todo esto acá Me da miedo eso, dice Ay amigo me da miedo todo Amigo esta piola, hay una banda de boludeces Con cual arrancamos gente? Merca, te imaginas que hay merca boludo en una de estas y se confundieron de caja y me la miraron a mi en medio del traficante Primera cajita, a ver que sera esta cosa Che fuera de jodas traen cosas piolas esto boludo No me sor, uuuh esta bueno esto boludo Fuera de jodas Es como un anillo de luz para celular Tipo full para grabar un puto tiktok Enchufa esto así en el celular, a ver como seria Lo pone esto así en el celular y te podes grabar ahí con el anillo de luz del celular Esta muy piola boludo Esto me genera mucha curiosidad Es como arena Que es esto? Marihuana Este producto es conocido por sus propiedades para tratar dolencias musculares, cervicales, dolor de espalda, dolores menstruales, torticolis, etc Se puede utilizar en caliente 2 o 3 minutos en el microondas o en frio Tiene su propiedad aliviando fiebre, picaduras, moretones Es como una almohada No se para que Es para tiktok Mal amigo, es para tiktok esto Para la rodilla Mal, puede servir boludo Che amigo me siento en mi cumpleaños Viste cuando terminabas Festejaba tu cumplanito ahí en un lugar y te dejaban todos los regalos envueltos Y después cuando terminabas el cumpleaños te ponías a abrir todo Uuuuh unas medias de star wars Ey necesitaba medias Así que me vienen de 10 estas boludo Picadas medias de star wars Puedo decir que no me entran nada Para mi si me entran esas medias Uuuuh nutella amigo Pero porque me viene nutella No entiendo nada Ok Voy a dejar estos grandes para después Y voy a abrir todos estos chiquitos A ver que mierda puede llegar a ser Uuuuh lápices boludo Ey me sirve boludo Yo suelo dibujar de vez en cuando 12 colores tradicionales Neón Ok Calidad premium Ojo calidad premium Lápices calidad premium Pinta Mal amigo para pintar en la monga Para pintar en la monga Boludo mal Está todo pensado boludo Está todo pensado Siguiente coso Ok Está bastante fachera esta mierda No sé ni que es Para colgar Es un coso de Tommy Jerry No no Tommy Jerry No se llamaban diferente El de los Simpsons Tommy Dally Amigo ey Está muy fachero Muy buena calidad tiene esto Fuera de joda Buen ardo Amigo me siento literalmente En mi cumpleaños Amigo esto es muy divertido Un termómetro Ey no tenía Me viene de 10 boludo Un termómetro Ahí para medir la fiebre Que le venía en la caja Amigo Ey buen ardo Buen ardo un termómetro Esto tiene pinta De que es algo Infinity color artificial Ah mirá Color temporal Para el pelo Mirá me puedo poner el pelo verde Según esto boludo Ah mirá Está bueno boludo Hacelo No muy jugado Muy jugado Si me lo puedo hacer ahora boludo Son muy jugadas estas cosas boludo A ver otro coso acá ¿Qué es esto? Fix Pro No Amigo Esta es la poronga Que viene en la televisión O sea Esto seguramente Vieron alguna propaganda De esto en la tele boludo Es el El fibrón que arregla Rayones del auto Amigo Ey está bueno boludo Está bueno Lo voy a probar fuera de joda esto Pero no lo puedo probar ahora Como mierda les muestro boludo No puedo Encima tiene el coso acá Lo viste en la televisión Y si lo vi en la televisión amigo Lo vi en la televisión Ya amigo muy buenas cosas esto Fuera de joda Ok me quedan dos paquetes nomás Me queda este de acá Son los paquetes más grandes estos Y lo primero es Nada más y nada menos que Un coso de fideo Amigo esto es muy raro Acá está la merca No son recetas No listo me hago chef Mirá todo lo que puedo hacer amigo Ey es una banda de recetas boludo What the fuck Mirá unos rigatoni al pesto boludo Ensalada de cintas multicolor Bueno ey bastante bueno esto boludo De las recetas La última caja gente Y es nada más y nada menos que Fierita come fuego Sabores frutillas Mandarina Caramelos masticables Rellenos de rellenos de ácidos ¿Qué? Caramelos Come cagón Se llama Fierita Come fuego Supuestamente si como esto Como fuego A ver Está rico boludo No es comer fuego Ah pará O sea si Pero no Ey amigos son ricos Fuera de joda Primera caja abierta gente Segunda caja Oh amigo esto no termina más Mandamos acá Tucson Che ey fuera de joda muy buena esa caja Me gustó todas las cosas que tenía Ok acá ya podemos ver un millón de paquetes Tenemos una bolsa que esto parece un desodorante Otro cosito acá Otro cosito acá No sé si pueden llegar a venir cosas repetidas a todo esto ¿Con cuál arrancamos? Yo creo que los grandes los vamos a dejar acá Y después los abrimos Arrancamos con los chiquitos A ver ¿Qué es esta poronguita boludo? Los chiquitos son los que parecen más choto Y termina siendo algo repiola boludo Kama Sutra Ah ok Ok esto creo que no se puede mostrar boludo Bien son dados para Kama Sutra boludo Lo voy a dejar acá nomás en la caja No se puede mostrar boludo Ok voy a tener más cuidado con lo que abro Nestlé Sufklair ¿Qué poronga es esto? Es un chocolate ¿no? Derrétase en pequeñas porzoes Amigo ¿qué? Este chocolate nunca lo vi en mi puta vida boludo Está todo en portugués encima Amigo Trajeron este chocolate de Brasil seguramente boludo Buenardo Tiene pinta de que es full rico boludo Probalo Nah no lo voy a probar Estoy en mi momento de no quiero comer chocolate para que no me salgan granos boludo Igual puede ser que lo pruebe Come Ah no me tienten boludo Si yo lo como no tengo ningún problema en comerlo A ver vamos a probarlo boludo Vamos a probarlo Para el video boludo Uh amigo esto tiene pinta que es full Ricardo No mirá lo que es eso amigo A ver un chocolatito No No es una puta locura No es una puta locura boludo Está vencido Mal Siguiente A ver abrimos esto acá Ok con cuidado ya veo que es un libro porno o algo así No tiene pinta de que es chocolate también No estos chabones me quieren hacer engordar boludo Parra de chocolate con menta Ojo Ojo boludo Esto tiene pinta de que puede llegar a estar muy rico Come no Pará No 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 voy a seguir comiendo chocolate A ver esto Ok Flashé que era algo turbio Es una plancha para el pelo creo Se lo puedo dar a tortita si se plancha a todos los rulos Ok en este vino lo del cama Ok Más chocolate What the fuck Chocolate bariloche No amigo Estos chocolates deben ser una puta locura Son chocolates de bariloche No amigo Decí que no comí todo No No voy a comerlo No Un chocolate jack amigo No Amigo No saben así cuánto Pero como uno de estos boludo Los jack de los simpsons Cuando era chiquito tenía todos los cosos de los simpsons del jack Amigo no lo puedo creer Amigo no lo puedo creer Esto es historia Son muy buenos estos chocolates Es una señal No lo voy a comer Amigo ya es el cuarto chocolate quedando Llega a ser otro chocolate esto boludo y no se No Otro chocolate Dejá de romper las pelotas con el chocolate Barra de chocolate Con naranja Con naranja Decí que no comí más chocolate porque me agarraba algo fuera de joda les digo yo boludo Ok lo voy a dejar acá Clave la cantidad exagerada de chocolate boludo Un coso para el café Mini mixer Mini hand mixer Esto es para mezclar café o hacer Es como para batir ¿no? Uy está piola A ver que onda Es una mini batidora Básicamente Ok me quedan ya Uy me quedan una banda What the fuck Me quedan 5 paquetes Me queda este chiquitito acá Que esto tiene pinta de que pueden llegar a ser forros Así que voy a ver como Voy a sacarlos con cuidado Oh chocolate Mal Puede ser más chocolate A ver que es Amigo esta caja está llena de golosinas No hay chance Gumsone Gumsone pizza Es una pizza amigo Es una pizza de goma Pizza de goma Ok que dice acá No creo que sea tan rico igual No creo que sea tan rico esto Pero bueno Un mordisquito le voy a pegar nomás Ahí está la pisita A ver Es medio raro Es rico ¿Cómo está el queso? Es medio raro Tipo no tiene sabor a pizza Ni en pedo Pero nada Siguiente caja Ya empezamos con las cajas grandes Boludo No ¿Qué es esto? Un masajeador Boludo Ok No sé que es No sé que es Pero es raro Amigo es un mini electric masager Clave Es como un masajeador para la cabeza Para los hombros Para la espalda Tiene una forma media rara Pero nada Es un masajeador boludo Está clave boludo Bueno Siguiente A ver esto primero ¿Qué será esta bolsa acá? Una bebida ¿Qué es esto? Pinto una birra obligame La nobleza de lo simple Puede generar motividad e inquietud Una pincelada de solo color Esta Golden Ale Es una birra que se llama Golden Ale Tomalo Se ponía re en pedo Comía chocolate El chabón se hacía chota A ver esto Esto debe ser otra birra o algo así Tiene pinta de es otra lata Es otra Golden Ale Mr. Apa Amigo What the fuck What the fuck Con los nombres y las imágenes de esta birra Una refrescante American Pale Ale Para tomar en caso de hipo ¿Por qué en caso de hipo? Ok Lave el hipo Y la última caja La voy a dejar esta ya La última caja de todas O sea va La última caja Si bueno El último regalo Y después nos queda una caja más No lo puedo creer amigo No son unos hijos de puta Amigo Esta caja Literalmente es la caja Para engordar máxima boludo 15 bombones 11 variedades Una caja de bombones Nestlé amigo No 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 Comelo gordo No voy a comer chocolate amigo Ya comí chocolate y me siento mal Me siento mal cuando como chocolate Te entienden lo boludo No estaba bien obligar a la gente a comer chocolate Bueno Última caja de todas Ahora si Cortamos Ok gente Estamos a presencia De la última caja Uh amigo Se me mueve todo el setup Cuando abro la caja What the fuck Amigo toque esto y vibro No se que es Pero lo toque y vibro Me da miedo Amigo me da miedo esto Ok Amigo son cosas grandes Ok acá hay mas paquetito Otro paquetito Ok no tiene tantas cosas esta Bueno arranquemos con esto Que seguramente Seguramente Es un puto chocolate Exactamente Ya arrancamos con otro chocolate No mirá lo que son estos chocolates Encima amigo Mirá lo que son estos chocolates Nestlé Duo Classic O chocolate Nestlé Feito receta exclusiva Con cremación Inexplicable Una experiencia deliciosa A cada mordida No lo puedo creer Siguiente Esto parece un llavero A simple vista O sea a simple vista A simple tacto Mejor dicho Manteca de cacao Ojo boludo Me viene de 10 boludo Manteca de cacao Ey buenardo Protector labial con manteca de cacao Buenardo esto Comelo Me pega un mordisco A la manteca de cacao Del chabón Otro par de medias Que me viene de 10 también De Cobra Kai Par de medias de Cobra Kai Que dice acá Mayaji do Karate Ok Buenardo Cobra Kai Amigo flasheé que era Que es esto What the fuck Una linterna Para abajo del agua Amigo una linterna Para usarla abajo del agua What the fuck Ey buenardo esto boludo Pero para que no se Uh parea Cuando se me cae algo al lago de acá Lo puedo buscar con esta linterna Real pedo Para que lo usas Esto parece un cuadrito En efecto parece un cuadrito Otro cuadrito de los Simpsons boludo Otro cuadrito de los Simpsons Carpe Zoom Doof Doof Drink Ey buenardo el cuadrito Ya tengo otro más Otro cuadrito de los Simpsons Segundo cuadrito El otro me gustó mucho más igual Igual está piola esto boludo Ok Cajita Unboxing Candela LED Lámpara LED RGB Wow Una lámpara LED RGB Gente Lámpara LED blanco y RGB Con control Bluetooth Desde aplicación celular Ay bueno Está bueno boludo Ok Quedan tres Quedan las tres últimas cosas Esto seguramente es una cerveza Así que vamos Uy que pasó ¿Te imagináis una cerveza tu? Daría muy piola ¿Qué poronga es esto? Oreo Pastry Strut Drill Hopping Coqui de Oreo ¿Qué es una pastry? Son cervezas elaboradas Con ingredientes típicos De la pastelería Amigos Es una cerveza de Oreo ¿Qué? A mí una cerveza de Oreo What the fuck ¿Qué sabor va a tener esto amigo? Esto va a tener un sabor más raro Comela No, no voy a tomar No voy a tomar cerveza amigo 6 de la tarde Re fisura Me intriga mucho Y a mí también Ok a ver No Jabón líquido de Star Wars amigo Ey buenardo Justo me compré un coso de jabón líquido Me viene de 10 de esto boludo Fuera de jodas Me estaba quedando sin jabón Me compré el cosito de jabón líquido Y ahora tengo el jabón líquido acá O sea yo me compré un cosito que ya tira jabón Pero esto ya tira Comelo Y esto es lo último Que me vibró cuando lo toqué Así que me da miedo Para mí es un paraguas igual Ojo A ver Último objeto De las cajas misteriosas No No lo puedo creer No, no es más 18 gente Ya vi lo que era Creo Que es nada más Ni nada menos Un ferné boludo Ahí está Ahí está Ahí está boludo Ahí está A ver qué onda A ver qué onda Sí, es un ferné Es un ferné boludo Sí, amigo Mirá Fernecito boludo Un ferné Clave Che, literalmente Si se ponen a pensar Me dio la suficiente cosa Para hacer una joda Ahora mismo boludo Y bueno Esto fue lo último De las tres cajas Espero que les haya gustado El unboxing De las tres cajas misteriosas Ni una cosa repetida Y nada Un ferné para terminar No viene mal Así que nada Bastante cosas piolas Me sirve una banda Son muchas pelotudeces A mí me encantan Las pelotudeces Y está lleno de pelotudeces Toda esa caja boludo El Kamasutra Mal amigo Me vinieron dados de Kamasutra Re flasher Re barango boludo Me mandan eso Ahí en una caja misteriosa Boludo Igual son cajas misteriosas Vos nunca sabés lo que te puede llegar a venir Eso es lo bueno boludo Y nada gente Eso Espero les haya gustado Y nos vemos Si quieren más cajas misteriosas Dejen like y todo eso Me despido con un fondo blanco De la botella del ferné Que va re en coma alcohólico el chabón